Bienvenidos a Descubrir de la Lógica de Proposiciones Hoy vamos a ver las tablas de verdad Una vez que hemos definido el lenguaje de la lógica de proposiciones es decir, hemos definido el léxico, la sintaxis, gramática y la semántica de la lógica de proposiciones bien, pues vamos a ver diferentes métodos de inferencia dentro de la lógica de proposiciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo aquí he puesto la lista completa, por lo menos, de todos los que yo conozco Hoy vamos a ver las tablas de verdad, que es el más sencillo y además es el que, bueno, pues ya más o menos hemos visto algo de él lo que pasa es que lo hemos hecho, como quien dice, a mano y ahora vamos a ver, bueno, pues el algoritmo, realmente el pseudocódigo de cómo, en un momento dado, crear y trabajar con tablas de verdad, ¿de acuerdo? Pero existen más, existe lo que se llama la deducción con reglas de inferencia existe la resolución, que es el más importante de hecho es el que nos detendremos más, porque además es el que más nos interesa ¿de acuerdo? Luego hay dos también bastante importantes, muy importantes, de hecho también que son encadenamiento hacia adelante y encadenamiento hacia atrás que, por ejemplo, se usan en, bueno, pues en programación lógica por ejemplo, un prólogo, lo utiliza lo que pasa es que el prólogo, recordemos, que no solamente, o sea, es un subconjunto de la lógica de primer orden, ¿de acuerdo? de, 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 lógica de, eh, de predicados perdón, no me sale el nombre pero en definitiva, bueno, pues también se puede hacer encadenamiento hacia adelante y hacia atrás en, en lógica de proposiciones, ¿de acuerdo? y por último, existe una, un método más que se, se le llama, bueno, tabló, ¿de acuerdo? es una palabra francesa, tabló pero este método es un método que estamos orientados a, eh, hacer inferencia mediante, como digo yo, papel y lápiz, ¿de acuerdo? de, de forma manual entonces este sí que, bueno, en principio, que lo sepáis que existe si queréis buscar información sobre él, eh, pues si lo queréis en un momento dado usar porque sí que es cierto que incluso, bueno, por un lado, la tabla de verdad la deducción, con la resolución todo esto se puede usar en un momento dado, también, a mano para nosotros en un momento dado comprobar si lo que está haciendo nuestro programa pues está bien o está mal o lo que sea, ¿no? entonces, los tabló también se puede utilizar pero es una técnica que prácticamente es muy manual y poco computación o sea, se puede llevar muy mal, por así decirlo al mundo de los ordenadores, al mundo computacional, ¿no? entonces, se utiliza normalmente dentro del mundo de los ordenadores se utilizan sobre todo estos tres, ¿de acuerdo? porque, bueno, la tabla de verdad, la verdad es que es una primera aproximación para empezar a entender el problema pero como dijimos, la tabla de verdad tenía un problema y era que, bueno, pues eran exponenciales, ¿verdad? tenían problemas que derivaban en intratables, ¿vale? de tamaño, sobre todo, tamaños en espacio exponencial por lo que en un momento dado no nos sirve salvo que tengamos solo muy poquitas variables pero esto sí, esto, en la parte de esta resolución y encadenamientos, pues sí que se utilizan bastante, ¿de acuerdo? pues bien, empezamos con el primero de los métodos de inferencia que son las tablas de verdad, ¿de acuerdo? en el último vídeo estuvimos hablando de lo que se llamaba la base de conocimiento, ¿vale? lo simbolizábamos con BC en castellano o con KB de knowledge base en inglés, ¿de acuerdo? entonces decíamos que, básicamente, una base de conocimiento es un conjunto de sentencias que representan afirmaciones nosotros en un momento dado lo que teníamos era bueno, pues estamos trabajando con algún problema ese problema, pues mediante ingeniería de conocimiento íbamos definiendo una serie de sentencias, ¿vale? en definitiva, modelábamos el mundo a base de bueno, pues escribir sentencias sobre él en este caso de lógica de composiciones con el lenguaje que acabamos de definir de lógica de composiciones y eso es lo que llamamos en un momento dado base de conocimiento entonces, ¿en qué consiste el primer método de inferencia? pues el primer método de inferencia lo que va a hacer es si tenemos una base de conocimiento queremos saber si una nueva sentencia, alfa, en este caso ¿vale? se puede derivar a partir de la base de conocimiento es decir, si sigue siendo compatible, ¿vale? si sigue siendo correcta de esa forma, bueno, pues la podemos agregar a la base de conocimiento y así ir ampliando nuestra base de conocimiento, ¿de acuerdo? entonces, la primera manera o por lo menos con las herramientas que tenemos hasta el día de hoy lo que hemos explicado de la lógica de proposiciones lo que se nos ocurre, bueno, pues es utilizar las tablas de verdad ¿vale? entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno, pues aquí lo he puesto en escrito así en lenguaje natural y en la siguiente diapositiva vamos a ver el pseudoconio bien, lo primero que tenemos que hacer es cogemos la base de conocimiento antes de añadir alfa para nada, ¿de acuerdo? cogemos la base de conocimiento que tenemos al día de hoy y cogemos cada una de sus sentencias cada sentencia va a tener una serie de símbolos de literales o de letras proposicionales como lo queramos llamar, ¿de acuerdo? entonces, esos símbolos los sacamos a una tabla ¿vale? lo que hacemos es crear una tabla de verdad creamos cada uno de la... recordad que tenemos que definir cada uno de los símbolos ¿vale? pues P, Q, R, S, lo que sea los colocamos en esa tabla de verdad y luego lo que hacemos es que calculamos todos los barreras posibles todas las combinaciones posibles recordad que decíamos que si teníamos n símbolos pues vamos a tener 2 elevado a n líneas en esa tabla de hecho, por eso está... este método es el método más sencillo pero al mismo tiempo pues es el método de intratables o todo un espacio aunque no ven en tiempo porque tiene una complejidad exponencial ¿de acuerdo? pero bueno, es un punto de partida, ¿no? y si tenemos poquitas variables pues podemos trabajar con ella entonces, en definitiva bueno, pues creamos esa tabla de verdad una vez que tenemos la tabla lo que tenemos que ver es para esa base de conocimiento calculamos, pues todos los valores posibles ¿no? pues vamos calculando con las sentencias que tenemos y lo que hacemos es ver en qué... bueno, pues cuáles de ellas en definitiva qué modelos hacen cierto a la base de conocimiento ¿de acuerdo? es decir si nosotros aplicamos diferentes valores a las variables pues ver qué sentencias pues nos dan verdaderos qué sentencias nos dan falsos etcétera entonces, ver cuáles de ellas qué combinaciones qué modelos en definitiva hacen cierto a la base de conocimiento y ahora nos quedamos con ese subconjunto por así decirlo ¿vale? nos quedamos con ese subconjunto de modelos de todos los modelos posibles que pueda haber de todas las combinaciones posibles nos quedamos solamente con los modelos que hacen cierto a la base de conocimiento una vez que tenemos esto lo que tenemos que hacer es coger ahora cogemos alfa ¿vale? alfa es la nueva sentencia esa sentencia también va a tener sus símbolos entonces creamos una nueva por así decirlo creamos una nueva tabla de verdad en la que damos también valores a los símbolos todos los posibles valores que pueda haber todas las combinaciones posibles que pueda haber de los símbolos de alfa o sea, es decir hacemos lo mismo que hemos hecho para la base de conocimiento pero en este caso solamente para alfa ¿vale? y eso lo que nos va a hacer es que algunos de ellos pues serán verdad y otros o sea, algunos modelos harán verdad a la sentencia y otros modelos serán falso en definitiva lo que hemos visto hasta ahora ¿no? entonces ahora tenemos por un lado un subconjunto de modelos o un conjunto de modelos pero vamos un subconjunto de modelos de todos los posibles un subconjunto que hacen ciertos a la sentencia alfa entonces ahora tenemos que comparar ambos dos conjuntos ¿de acuerdo? lo que tenemos que ver es si todos los modelos que están en la base de conocimiento y que hacen cierto la base de conocimiento o sea, que hacen cierto la base de conocimiento si todos esos modelos si todos ellos están incluidos dentro del conjunto que hace cierto a alfa ¿de acuerdo? no importa que en alfa haya más modelos que también hagan cierto alfa ¿de acuerdo? de igual lo importante es que cada uno de los modelos de los que exista que hagan cierto la base de conocimiento también está incluido dentro de los modelos del conjunto de modelos de alfa si uno de ellos si solamente uno de ellos de las bases que hagan cierto la base de conocimiento hacen falso a alfa entonces no se puede derivar ¿de acuerdo? si lo hace cierto entonces se pueden derivar pero si hay alguno que no no se puede derivar como digo de igual que en un momento dado pues alfa aparte de hacer cierto a los mismos modelos que hacen cierto a la base de conocimiento hace cierto a más modelos ¿de acuerdo? entonces ahora esto lo que vamos a hacer es verlo en pseudo código para ver cómo podemos implementarlo ¿de acuerdo? pues bien la función de inferencia tabla de verdad ¿de acuerdo? lo que va a hacer es que va a tomar dos variables ¿vale? dos parámetros por un lado lo que es la base de conocimiento y por otro lado bueno le he llamado en vez de alfa lo he llamado a ¿vale? para que creo que se ve un poquito mejor a que sería la sentencia que tenemos que ver si se deriva o no de la base de conocimiento ¿vale? entonces devuelve simplemente TOF o sea verdadero o falso diciendo bueno pues que A se puede derivar de la base de conocimiento o A no se puede derivar de la base de conocimiento ¿de acuerdo? bueno pues lo primero que tenemos que hacer es creamos por así decirlo un conjunto de modelos que en definitiva lo que va a hacer van a ser los modelos que van a ser cierto a la base de conocimiento ¿de acuerdo? entonces bueno pues creamos un conjunto creamos un conjunto de principios vacíos de modelos y cada vez que encontremos un modelo que haga cierto a la base de conocimiento lo vamos a incluir ahí ¿de acuerdo? luego tenemos que crear una lista que es una lista de símbolos ¿vale? lo que vamos a hacer es analizar todas las sentencias de la base de conocimiento para ir extrayendo sus símbolos y lo vamos a ir incluyendo en esa lista ¿vale? para tenerlo a mano pues P, Q, R, S lo que sea ¿no? y lo siguiente que tenemos que hacer es simplemente bueno pues extraemos los símbolos que haya dentro de la base de conocimiento y los que haya dentro de de la sentencia A que queremos ver si se deriva o sea en definitiva cogemos todas las sentencias que tenemos extraemos sus símbolos y los agregamos a la lista de símbolos así de esa forma tenemos todos ¿vale? si son 10, 20 los que sean pues los incluimos ahí ¿de acuerdo? ya tenemos todos los símbolos posibles bueno pues lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente lo que tenemos que hacer es llamar a una función que se llama comprobar tabla de verdad en la cual le pasamos aparte de la base de conocimiento y aparte de la sentencia que queremos demostrar también le pasamos la lista completa de símbolos la que acabamos de extraer aquí ¿de acuerdo? y también el conjunto en este caso todavía vacío con los modelos ¿de acuerdo? llamando a esta sentencia bueno pues esta sentencia que está definida aquí abajo perdón la sentencia de esta función en este procedimiento que está definida aquí abajo ¿vale? bueno pues eso también nos va a devolver verdadero o falso entonces por eso directamente podemos aquí devolverlo ¿de acuerdo? lo que nos devuelve aquí esto pues es lo que vamos a devolver bien en definitiva como ya podéis intuir un poco este el que va a hacer el que va a hacer el que va a hacer el trabajo es este de aquí y este de aquí lo que va a hacer es preparar las variables los objetos con los que tiene que trabajar ¿no? aparte de la base de conocimiento y de la sentencia que queremos demostrar pues el conjunto de modelos y la lista de símbolos para pasárselos ¿de acuerdo? bien bueno pues ahora tenemos que hacer esta función de hecho se define aparte porque es una función recursiva que es lo que muchas veces he dicho que muchas 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 algoritmos se definen con 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 funciones recursivas por eso había que controlarlo bien ¿vale? entonces recordemos un poco las funciones recursivas tenían siempre dos casos estaba el caso base en el cual quien no era recursivo y el caso recursivo ¿vale? entonces había un condicional y tenemos que ver si estábamos en el caso base y si estábamos en el caso base actuaba de una forma y si estábamos en el caso recursivo pues lo que tenemos que hacer es descomponer el problema en uno o dos bueno mejor dicho en dos o más subproblemas y luego una vez que obtenemos la solución de esos subproblemas los tenemos que combinar de alguna forma para dar la solución final ¿de acuerdo? entonces bueno pues como digo el caso base en este caso es si la tabla lo que hay en símbolos y lo que tenemos en símbolos pues ya está vacío ¿de acuerdo? ¿por qué? porque lo que vamos a ir haciendo es sacando símbolos de esa lista para ir trabajando con ellos y una vez que ya hemos terminado con todos lo que significa que ya hemos trabajado con todos posibles símbolos que tenemos dentro de la base de conocimiento y ya podemos dar algún tipo de resultado ¿qué es lo que se hace? bueno pues si ya está vacía pues lo que tenemos que ver es si para ese modelo ¿vale? para ese modelo en concreto bueno pues la base de conocimiento es verdad ¿vale? si el modelo es hace verdad es hace verdadero la base de conocimiento si es así pues lo que tenemos que ver es si también ese modelo hace verdadero a la sentencia porque si no hace verdadero a la sentencia pues entonces es lo que decíamos antes no nos vale ¿de acuerdo? cada modelo que haga verdadero a la base de conocimiento tenemos que ver tiene que hacer verdadero mejor dicho también a la sentencia entonces si esto es correcto pues devolverá a verdadero y no hay problema ¿vale? en caso contrario ¿qué pasa? pues que en caso contrario tenemos que bueno pues devolvermos directamente verdadero ¿por qué? porque recordar lo que dijimos una vez si en un momento dado cuando tenemos una implicación cuando teníamos una condicional si el antecedente era falso pues el consecuente daba igual ¿vale? entonces era porque siempre era verdadero el condicional siempre era verdadero entonces en este caso pues es verdadero o sea es decir cualquier otro ascendente de modelo que no haga verdad a la base de conocimiento bueno pues directamente le volvemos falso o sea perdón le volvemos verdadero porque si el antecedente es falso nos da igual ¿de acuerdo? por definición entonces bueno en definitiva esto lo que va a hacer es que una vez que tenemos ya un modelo por así decirlo bueno pues de la manera que tenemos un modelo lo que vamos a comprobar si ese modelo pues hace verdad a la base de conocimiento y a la sentencia si es así pues todo lo correcto ¿de acuerdo? si hay cualquier problema pues devolverá falso y se acaba bien ¿qué pasa en caso de que no haya entrado por aquí? es decir que en un momento dado no entra por el caso base aquí puede haber un S pero bueno como aquí tenemos devolver y devolver o sea en un momento dado tiene que volver algo pues no puede ser pero da igual en definitiva es el caso aquí lo que entramos es en la parte de en vez del caso base pues en el caso recursivo bueno pues lo que tenemos que hacer es que lo primero que tenemos que hacer es extraer de la lista de símbolos pues uno de ellos ¿vale? símbolos POP y lo llamamos primero ¿de acuerdo? bien ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno pues al modelo ¿vale? dentro del modelo que estamos construyendo ¿vale? dentro del conjunto que tenemos en este momento bueno pues al modelo vamos a agregar dos por así decirlo dos valores ¿vale? por un lado vamos a agregar que ese símbolo el primero sea verdad y por otro lado vamos a agregar que ese símbolo sea falso en definitiva con esto lo que estamos consiguiendo es aquello de obtener todas las combinaciones posibles ¿vale? o sea para este símbolo puede ser verdadero o falso por lo que hemos estado haciendo ¿no? entonces a eso una vez que ya lo hemos agregado es decir con el modelo ya vamos a agregar eso bueno pues lo obtenemos y lo llamamos aquí verdadero o falso como dos variables para luego utilizarlos aquí ¿de acuerdo? porque de esa forma bueno pues se se ve mejor ¿de acuerdo? entonces en definitiva lo que hace es esto una vez que tenemos eso ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que descomponer el problema y lo que hacemos es llamar de forma recursiva a la misma función pero en este caso lo que hacemos es aparte de pasar la misma base de conocimiento la misma sentencia y la lista de símbolos y la lista de símbolos ojo porque aquí ya los símbolos no tendrán al que acabamos de sacar a primero ¿de acuerdo? no tendrán a primero y en modelos ¿vale? pues vamos a pasar como modelo vamos a pasar por un lado el verdadero y por otro lado el falso ¿de acuerdo? como aquí no me cabía del todo verdadero pues bueno he puesto verdad pero en definitiva aquí es verdadero y aquí es falso ¿de acuerdo? o sea eso como modelo claro aquí lo que estamos haciendo en definitiva es comprobando si para esa base de conocimiento si ese símbolo es verdad o si para esa base de conocimiento ese símbolo es falso y bueno para la sentencia ¿qué es lo que obtenemos? que vamos a obtener un resultado ¿vale? vamos a obtener un resultado el uno va a obtener falso el otro verdad lo que sea y eso lo que se hace es con un ant espero que se vea aquí ¿vale? lo que tenemos que hacer es que si esto y esto son los dos verdaderos ¿vale? el ant recordemos que tienen que ser los dos verdaderos bueno pues se combina pues esto va a devolver si alguno de los dos devuelve falso o los dos devuelve falso pues esto va a devolver falso ¿de acuerdo? y al final bueno pues como digo pues lo que hace es que ya una vez que se ha llamado una recursiva una vez y otra vez bueno pues cuando todavía nos quedan símbolos entra por esta parte está por esta parte cada símbolo les va dando un valor y luego combina con esta conjunción combina los resultados de forma que al final lo que obtenemos es el resultado aquí ¿vale? aquí nos va a devolver algo otro verdadero o falso y lo podemos devolver ¿de acuerdo? entonces ¿por qué es de tipo exponencial? si os dais cuenta los algoritmos recursivos son prácticamente todos de tipo exponencial porque claro por cada variable que tenemos o sea por cada símbolo que tenemos tenemos que hacer una llamada tenemos que hacer dos llamadas ¿no? entonces ¿qué pasa? si tenemos 10 símbolos pues claro tenemos que hacer 2 elevado a 10 llamadas a la función y entonces de esa forma pues son 1024 llamadas y entonces se convierte pues en un problema de tipo exponencial claro está si este problema en un momento dado lo obtuvieramos por así decirlo 1024 procesadores y a cada uno de ellos se le envía uno de los subproblemas ¿vale? una de las llamadas bueno pues no había problema porque entonces luego se combinan automáticamente y ya está ¿vale? pero en caso de que no estemos tratando con computación en paralelo sino que estamos tratando con computación secuencial bueno pues hay que combinarlo como digo y eso lleva un tiempo porque hay que hacer 1024 llamadas a la misma función para en un momento dado si tenemos 10 símbolos como digo si son más pues estaríamos hablando de millones de símbolos con lo que por eso digo que se vuelve intratable perdón no he dicho de símbolos si era realmente líneas a la tabla o llamadas ¿de acuerdo? bien como digo bueno pues aquí simplemente es un resumen de lo que acabo de decir es decir la complejidad en este caso pues tanto en espacio como en tiempo es exponencial ¿de acuerdo? porque las tablas ocupan un espacio exponencial el tiempo que hay que hacer las llamadas recursivas es exponencial entonces claro en principio pues tenemos un problema porque las tablas de verdad pues nos pasaba como con la búsqueda primero en anchura que está muy bien pero no nos es muy útil ¿de acuerdo? ¿qué pasa? que bueno este tipo de algoritmos en un momento dado bueno pues se pueden tratar como un algoritmo de búsqueda en definitiva porque si os dais cuenta los estados serían diferentes combinaciones dentro de los de los símbolos ¿no? cada estado sería un modelo por así decirlo y entonces se puede se puede modelar como un algoritmo de búsqueda ¿vale? aquí es cuando empezamos a enlazar unos enfoques con otros ¿vale? y si lo hacemos así de esa forma bueno pues podemos hacer una búsqueda de tipo primero en profundidad o alguna de sus derivadas en definitiva la profundidad iterativa sería la a utilizar ¿vale? o de pero no he querido tampoco decir eso porque a lo mejor también puede ser la bidireccional en fin pues podemos en un momento dado hacer algún tipo de búsqueda primero en profundidad y se puede reducir la complejidad espacial por lo menos la espacial alinear en vez de exponencial alinear lo que hemos dicho algunas veces ¿no? lo que pasa es que bueno pues hay que tener en cuenta lo que hemos visto en búsqueda no informada sobre la búsqueda iterativa en profundidad y demás ¿no? en profundidad iterativa bueno pero ¿qué pasa? que lo que digo que el temporal seguirá siendo de orden exponencial entonces ahora aquí la duda que nos puede surgir es bueno ¿hay alguna forma o sea ¿hay alguna forma de reducir aparte del espacio el tiempo? bien pues si se acuerdan desde el último vídeo que estuve hablando ¿vale? os dije que cualquier algoritmo de inferencia cualquier algoritmo de inferencia dentro de lo que es la lógica proposicional que se reducía bueno pues era al problema de la satisfacibilidad y dijimos el problema exact el de la satisfacibilidad era NP completo y eso significaba que no o sea decir que no solamente no existe un algoritmo o sea no hemos encontrado un algoritmo que trate estos problemas en un orden de complejidad polinómico sino que es que además tiene toda la pinta de que no existe ¿de acuerdo? que todavía no se ha demostrado matemáticamente pero tiene toda la pinta de que el problema es NP NP intratable ¿de acuerdo? no polinómico exponencial y completo significaba recordar que bueno pues que no o sea decir que lo más seguro es que no hubiese una reducción de complejidad pues a P ¿no? o sea decir a polinómico entonces ¿qué pasa? que da igual o sea decir no es un tema solamente de no es un tema solamente de este algoritmo es decir este algoritmo tiene un problema de de orden exponencial ¿vale? en el tiempo pero es que en cualquier otro que definamos cualquier otro cualquiera de los otros que vamos a ver a continuación pues esto no lo podemos reducir así que en definitiva tenemos que centrarnos en reducir el espacial porque el temporal nos dé igual porque por muchas vueltas que le demos si a lo mejor podemos en un momento dado bueno pues como digo a lo mejor si es una búsqueda bidireccional o si alguna cosa es así bueno pues a lo mejor en un momento dado podemos reducir un poco este exponente ¿vale? para que no es ninguna tontería pero en un momento dado vamos a seguir teniendo problemas de tipo exponencial y vamos a poder reducirlo a tipo polinómico ¿de acuerdo? pues eso es todo por hoy y bueno como veis simplemente lo que hemos hecho ha sido definir un algoritmo ya el pseudocódigo de un algoritmo para poder trabajar con talas de verdad ¿de acuerdo? y todo lo que hemos visto bueno pues que hasta ahora había sido muy manual todas las explicaciones y tal que yo hice aquí una tablita con alguna sentencia para ver como se define y demás pues en definitiva lo hemos dado a código ¿de acuerdo? a un programa ya en concreto entonces bueno pues simplemente este es el primer método pero este primer método pues sobre todo tiene un problema de almacenamiento ¿vale? entonces los últimos métodos lo que van a hacer es precisamente como no pueden mejorar la complejidad temporal pues lo que van a mejorar sobre todo es la complejidad espacial ¿de acuerdo? para poder ser más manejable ¿de acuerdo? entonces bueno pues este como digo este es el primer método de inferencia y en los siguientes vídeos como vamos a ir viendo el resto como siempre me gusta que participéis que colaboréis si os ha gustado el vídeo ya sabéis le dais a me gusta que siempre me anima recordad suscribiros al canal que bueno pues que creas que no pues también ayuda bastante y bueno pues es interesante pues estoy publicando además tres vídeos a la semana uno de cada enfoque uno de enfoque de búsqueda en grafos otro de enfoque de incertidumbre sobre todo tratamiento de incertidumbre con probabilidad y otro de enfoque pues de la lógica ¿no? de metodología simbólica hemos empezado por la lógica proposicional pero bueno dentro de poco dentro de unos cuantos vídeos pues entraremos también en la lógica de primer orden y la programación y ya luego a continuación pues veremos pues muchas cosas que tienen que ver con la programación lógica ¿de acuerdo? entonces ya sabéis si tenéis cualquier duda o que sea me lo dejáis en los comentarios y espero veros muy pronto ¿de acuerdo? así que hasta nada hasta pronto gracias por ver el video Gracias por ver el video.